El individualismo austranza, porque son los valores que a ellos les interesaba y les beneficia, porque son los valores que les permite a ellos hacerse con todo el pastel. Pero esto se acabó. Algo ha sucedido en estas últimas cinco semanas. La sociedad civil ha despertado. Una oleada, una ola de conciencia está recorriendo nuestras calles y comienza a extenderse por el resto del mundo. Vamos despacio, porque vamos lejos. Y no puede expresarse de mejor manera. Estamos tan convencidos de que el futuro nos pertenece, que no tenemos ninguna prisa. Se va a conseguir. Y si estamos tan seguros, es porque sabemos que lo que está ocurriendo no es una moda pasajera. No es una ideología luso. No es el delirio de un puñado de idealistas soñadores. Es conciencia. Es la conciencia social que está despertando y que sabe de sobra que otro mundo es posible, porque así lo queremos la inmensísima mayoría de los seres humanos. Tenemos la razón y tenemos el futuro. Y para ello contamos además con una irresistible fuerza, con un arma invencible. Carlos, dime por qué estás aquí. ¿Por qué estás haciendo esto? Bueno, estamos aquí porque estamos indignados. Y queremos decirle a las personas las reglas que van a ser aprobadas en el Parlamento Europeo. Son muy malos. Son muy estrictos. Y hay muchas personas que no saben qué van a aprobar en el Parlamento. Y estamos aquí para informar las personas porque queremos que muchas personas nos acompañen. Porque si somos más, podemos estar aquí. Y esta es la razón, porque estamos aquí. Perdón por mi inglés. Perdón por mi inglés. Sí, mi nombre es Cierra Ramos. Soy de Cabra, Córdoba, España. Y lo que estás haciendo hoy? ¿Qué es este movimiento? Este movimiento es el 15 de mayo en Madrid. Y lo que estás haciendo hoy en el que estás tratando de hacer contra la gente. Y hoy en Cabra, lo que estás demandando? Estamos fighting for some rights that we have. First of all, because the politics have some privilege that we consider that it is not good for people. And some of them is against the unemployment, the right of living, the right of a house. If you have a house. public services like sanity, unemployment payments, and those kind of things to control of the banks and the entities of that kind of entity the fiscal the rights that we have against all this kind of people that are trying to I don't know how to explain but there are many people that are trying to deny us our rights as citizens of the world and the reduction of the military I don't know all the kind of military stuff we are paying with our taxes and that's the reason that we are here and what do you think about the turnout the number of people that came that's great because the first day we were seven or six people and I think it's just this three or four times that we are here and there's a great amount of people now I was trying to think some hours before how many people was going to be here and I'm really impressed and finally tell us about where this is going on in Spain and other cities today there is a big strike in many many places here in Spain and all over the world in Europe in Greece in London in Dublin and other kind of big cities around the European Union and the world also and I think it's a great movement because we can do it I think we can do something next year is going to be a rotation I don't know how it is a rotation and I think we can do a lot of things in one year and we are trying to move all that all that things and just convince people not convince but let people know what we are going what we want and it's good for everybody every day oh you're welcome oh you're welcome de nada to the Estar no significa la noche en blanco. Es nuestra responsabilidad de seguirar la labor de los políticos, ejerciendo un control ciudadano, porque queremos que los que se comprometen a representar la ciudadanía, la representen de verdad, y no, como vemos, que se defiendan intereses que caen. Que nada tiene que ver con nosotros. Actualmente vivimos en una partidocracia, un constante bipartidismo, que en vez de ahorrar esfuerzos para encontrar soluciones consensuadas por el bien de todos, solo es capaz de generar demandas estériles, desconfianza y discapaciones. Y eso no es una democracia real. Al contrario de lo que se defiende en algunos medios, no criticamos a los partidos como tal, sino su forma de hacer política, de ocupar las instituciones para no defender al ciudadano. No hay intereses generales, sino intereses partidistas. Nuestra lucha es la de personas precarias, hipotecadas, con derechos recortados, estudiantes, autónomos, disparados sin futuro y sin miedo. Nos mantenemos neutrales respecto a las distintas siglas. Mural, con algunas frases que pensamos, algunos lemas pensamos que nos representan. También vamos a poner un papel aquí para que todos aquellos que queráis escribir algo, pues, estéis invitados. Y una cosa es que, tiene que quedar claro que, aparte de las razones del movimiento 15M, que ahora vamos a dar un poquito más de información. Hoy estamos aquí para decirle no al pacto del euro. El pacto del euro no ha salido en los medios de comunicación. Apenas se ha tenido espacio, porque precisamente es a las grandes empresas y entidades a las que favorece. Y, aunque es algo bastante difícil de entender, porque son todo medidas económicas, de política fiscal, lo que sí queda claro es que sigue manteniendo al mercado y a las grandes corporaciones como la única beneficiaria de todo el dinero público y de todos los recursos, y al ciudadano lo deja por debajo del dinero. Nosotros estamos para decir que no a eso, que no a los recortes sociales en sanidad, en educación, en las pensiones, no a la privatización de unos servicios públicos que ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo conquistar y llegar hasta lo que tenemos. Y, bueno, yo quiero ceder la palabra, si hay alguno de vosotros que quieran, y en algún momento, a lo mejor, si puedo, pues intento explicar un poquito más el pacto del euro. Y, por último, al ser algo un poco asambleario o que está... La democracia es lo que está haciendo falta aquí. Estoy harto... ...algo bastante difícil de entender porque son todo medidas económicas, de política fiscal. Lo que sí queda claro es que sigue manteniendo al mercado y a las grandes corporaciones como la única beneficiaria de todo el dinero público y de todos los recursos, y al ciudadano lo deja por debajo del dinero. Nosotros estamos para decir que no a eso, que no a los recortes sociales en sanidad, en educación, en las pensiones, no a la privatización, de unos servicios públicos que ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo conquistar y llegar hasta lo que tenemos. Y, bueno, yo quiero ceder la palabra, si hay alguno de vosotros que quiera, y en algún momento, a lo mejor, si puedo, pues intento explicar un poquito más el pacto del euro. Y, por último... ...10 o 12 años que mi voto no sirva para nada, que mi voto lo tiro al Puente Mojardín. Y yo quiero que el voto de los andaluces sirva igual que el voto de los catalanes y de los huacos. Muchas gracias. Gracias. Queridos conciudadanos, respetados vecinos, es muy difícil no emocionarse con lo que estamos viendo esta noche aquí. Y nos podemos sentir muy orgullosos de estar todos aquí. Yo quisiera decir dos o tres cosas nada más. La primera es que el que os habla y la gente que me ha precedido ni somos expertos, ni somos líderes, ni somos referentes de nada ni de nadie. Somos como vosotros. Somos ciudadanos normales y corrientes. Algunos tenemos el privilegio de trabajar, pero estamos muy preocupados y por la edad del que os habla, de nuestros hijos, después de la formación que han recibido, vivir en este mundo en una forma precaria, desastrosa, sin futuro, habiendo recursos para todos. Sobrando miles de millones de euros en gastos militares, por ejemplo, y consintiendo no solamente esa precariedad de trabajo, sino muertos de hambre en todo el continente y en todo este mundo. Los partidos políticos, hasta ahora, lo único que han hecho es intentar partidizarnos nuestra vida pública. Nosotros parece que hemos caído incluidos por ello en la tentación de que uno es de unas siglas y otro es del otro. Cuando lo único que somos, somos ciudadanos, críticos, políticos, responsables, sin tener en la espalda una sigla determinada para tener nuestra conducta ciudadana. Somos libres e independientes. Votaremos cada cuatro años, pero nuestra vida política está todos los días con vosotros y en nuestro trabajo. Por último, quería deciros, yo soy un trabajador de la sanidad pública y ya llevamos muchos años defendiendo un sistema tan maravilloso que todavía no es lo universal y equitativo que quisiéramos, pero sí que es cierto que llevamos años en que, subrepticiamente, sin darnos cuenta muchos ciudadanos, estamos soportando una serie de ataques, una serie de asedios para privatizar, para hacer de la sanidad pública un mercado. Los gobiernos hasta ahora están incluso hasta primando las mutualidades privadas con descuentos en los impuestos sobre hacienda para que la gente se afilie a compañías que no son la sanidad pública. Es un detalle más de lo que nos espera y de lo que se va a agudizar en estos años. Yo pediría un aplauso no para esta gente que está aquí o que estamos aquí, sino para todos nosotros. y al mismo tiempo permitírmelo porque yo no convoca a nadie, deciros que cada semana, cada 15 días, cada mes, nos reunimos en diferentes sitios, perdón, nos vamos a reunir en diferentes sitios para tomar el pulso a la sociedad elabrense, a los barrios, a la gente que quiera expresar como estamos expresando aquí estas inquietudes para tratar de consolarnos, para tratar de tener un ativo de felicidad, irnos a casa de otra manera y si podemos aportar algo y solucionar algo, mucho mejor. Os pido, por favor, un aplauso a todos, para todos.